¡Te amo, Perú! Sí, en estas cavernas vivieron nuestros antepasados, antiguos habitantes de Tutangya, guardianes de este lugar. Las cavernas de Tutangya se encuentran ubicadas en el distrito de Pachacayo, Jauja Junín. En el recorrido hay pequeños puentes similares a la época incaica, que nos recuerdan nuestros antepasados, los incas. ¿Cómo no estar orgullosos de encontrarnos en la caverna de nuestros antepasados en Tutangya, William? ¿Cómo te sientes en todo ese majestuoso recorrido? Me siento orgulloso de recordar las historias que tienen estas cavernas, amigo. Una aventura más con Will Roll. ¿A dónde nos vamos, William? A la caverna de nuestros antepasados en Tutangya. El punto de partida es el Parque Tupac. Con Will Roll. Gracias por ver el video. Encendemos los motores y nos vamos con la nave. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mira amigos. Allí arriba. Con la formación de los años. Es como si las rocas fueran como William. Ah. Nos dijeron que van a encontrar una especie de ubre. Como si fuese un parecido de una ubre de una vaca. Claro amigos. A ver amigos. ¿Qué tenemos enfrente William? Al cuello de la luna. Al cuello de la luna. Rolando. Recuerda que por qué lo llaman cuello de la luna. Porque aquí solamente el sol sale un cierto tiempo nada más. Como pueden ver este lugar es como una especie triangular William. Como el triángulo de las bermudas algo así. Sí. Y por la parte baja estás caminando por el agua William. ¿Es impresionante o no William? Así es Rolando. Ahí pues vamos a apreciar como arriba se unen dos cerros. Vamos. Uf. Esto es demasiado épico amigos. Seguiremos explorando esta zona. Vamos William. Vamos William. En este lugar tenemos bastante gotera eh. Está que cae el agua. Esto si es una verdadera aventura amigos. Uy. Wow. Amigos. Ahí tenemos la caída de una catarata. ¿Qué tal te parece William en esta catarata? Impresionante Rolando. Se ve espectacular esta caída de catarata. Magnífico. Ahora tendremos que escalar hasta la cima. Ya porque está un poco complicado no William. Sí. Apagaremos la cámara algún momento. Ahí apreciamos a Rolando. Es el único acceso para poder llegar a esta cima. Y William este recorrido impresionante. Así es Rolando. Ahora amigos. La verdad que aventura la que estamos viviendo el día de hoy. Pero todavía nos falta recorrer un cierto tramo William. ¿Qué tal el recorrido? Así es Rolando. Así es Rolando. Llegaremos a las demás cavernas que se encuentran en la cima amigos. Vamos. Vamos. Uy amigos. Qué espectacular caída de agua. Aquí que no hay pase William. Piedra, piedra, piedra. Aquí lo hubieras puesto mejor. Amigos. Haremos una especie de camino. Porque aquí el agua está fuerte. Así es. Bueno vamos a cruzar amigos. El camino artesanal que ha hecho William. Vamos. Vamos. Cuidado William. Aquí está rebaloso eh. Solo pisa bien nomás. Pisa bien nomás. Pisa bien. De frente salte ya salte. Uf amigo. Peligroso eh. Vamos a escalar amigos. Una cima eh. Esta pendiente William. Nos informaron que demasiado cerca a esta cima. Encontraremos una cueva. Pero escalar está difícil. Creo que no William. Así es. Vamos amigo. Vamos vamos. Recuerda que nosotros siempre lo hacemos lo posible. Claro. Nosotros siempre cumpliendo los retos. Y tratando de mostrarles todas las tomas que se pueda de la zona. Y ahora nos encontramos a un paso de la segunda caverna. Que es gigantesca William. Así es Rolando. Nos falta. Subir unos pequeños peldaños para poder llegar a una de las cavernas amigos. Recuerda que ahí vivían nuestros antepasados amigos. Y eso lo llevamos acá en el alma amigos. 100% amigos. Vamos William. Y ya estamos iniciando amigos. Escalar esta segunda caverna. Pero como William decía unos pasitos. No es así eh. Tenemos que escalar. Prácticamente esta pared. Bien empinadas amigos. Así es. Esto si es una escalada empinada. Como pueden ver. Miren. En la cima está la caverna. Como William. Pero con mucho cuidado eh. Así es. Aquí si requerimos ya bastante cuidado amigos. Bastante cuidado y con precaución. Siempre con seguridad eh. Vamos a proceder amigos a escalar. Ya después le paso la cámara a William cuando escale un poco. Uy amigos. Uy amigos. Vamos. 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 Uy amigos. Como pueden ver. Esta cueva está bien oscura William. Así es Rolando. Pero bonito William. Que tal vista. Que tal te parece esta vista William. Es espectacular. Aquí vivieron. Nuestros antepasados. En Tután y William. Así es Rolando. Recuerda que tenían un espacio. Amplio. Para poder. Descansar. Y abrigado. Aquí no entra el frío. No entra nada. Esto es impresionante William. Así es. Vamos a ingresar hasta el fondo eh. Si. Ya que la otra vez. En el cabello de los guadis. Nos dijeron. Dejaron un completo. No ingresaron una pequeña pebita. Pero era por seguridad. Aquí si se puede William ingresar hasta el fondo. Así es. Pero es bien. Tenemos que agacharnos William eh. Bien amigos. Como pueden ver. Ya estoy bien agachado. No se ingresa más William. Sigamos enfocando toda la zona. Así es. Impresionante William. Definitivamente aquí. Yacieron nuestros antepasados amigos. En estas cavernas. Así es Rolando. Impresionante caverna. Mira. Como pueden apreciar estas. Está hasta el fondo. Ahí se aprecia la salida amigos. Bueno. Uuuu. Uuuu. A ver amigos. Que encontramos aquí William. Encontramos. Un mortero. Una herramienta. Como para poder morer en sus morteros amigos. Y este es una especie de mortero pequeño. Uuuu. Uuuu. Solamente. Pues acá vivían. Pues. Nuestros antepasados amigos. Y recuerda que sí. Así como lo estamos comprobando en los videos. Que sí vivían aquí pues amigos. Bueno amigos. Nosotros ya procederemos a salir de la cueva. Como pueden ver. No se ve nada de la salida. Mira William. Así es Rolando. Esa es la salida amigo de la cueva eh. Vamos William. Vamos Rolando. Vamos. Siempre ingresando en estas zonas con respeto amigos eh. Con mucho respeto. Y ahí no pasa nada. Todo tranquilo amigos. El recorrido. Vamos William. Uh William. Ahí está. Ahí se aprecia de la salida eh. Mira. Estamos en oscuridad. No debemos achancar nada más la cabeza. Bueno. Aquí se puede parar ya. Aquí sí es. Aquí sí. Ya te puedes parar amigos. Es gigantesca esta cueva. Mira William. Qué espectacular vista. Uuuu. Wow. Imaginémonos acá amanecer un día. Y visualizar estas visiones. Este majestuoso lugar amigos. Con el sonido del agua de la naturaleza. Fenomenal. El cañón de Tutanya. Geográficamente hablando. Es un valle profundo. Y estrecho. Entre dos acantilados o abismos. Con una corriente que fluye a través de él. Se formaron a partir de las erosiones de un río. Que también se le suelen llamar como hoces o gargantas. Gracias por ver el video. Lance. BMRL Studio. Delgia del Perma. ングun. A mình. Submít ITF. responses. Un día no es completo. Una incompleto de flores hermosas amigos. Que vamos a encontrar acá en Tutany amigos. Miren miren. Cómo es la camanaНcelo. Aprecien. Aprecien. Esto es como un bosque de flores William. Y sobre todo recuerden. Que aquí están marcando el camino. este es el camino hacia la siguiente caverna de nuestros antepasados vamos William vamos Rolando y ya nos aproximamos a la siguiente caverna de nuestros antepasados William así es Rolando acerca a la cámara para visualizar que hermosa esto es impresionante que impresionante el lugar William a ver puedes ingresar William para comprobar si se puede ingresar y muy importante recuerden que aquí vivieron nuestros antepasados amigos que bonito y al fondo incluso William encontramos bastante paja ya antiguamente ya no habitan acá las personas pero bonito William si nos recuerda que antiguamente los llamaban personas cavernícolas y vivían en estas cuevas y dejaron estos hermosos recuerdos para nosotros vamos a venir y pasar un lindo fin de semana mira William acércate un poco para aquí atrás mira que bonita toma mira así es al despertar aquí que observes esta toma mira uff Rolando yo me quedo impresionado imaginar que acá vivían nuestros antepasados incluso si ahorita te agarra la tormenta hay lluvia o traes tu refrigerio puedes acampar aquí tranquilamente como pueden ver esta zona es estable lo vamos a pasar a ingresar ya a la segunda cueva la siguiente cueva así es ay c*** ahí tenemos al costado nomás ya la siguiente cueva siguiente caverna de nuestros antepasados es más impresionante inmensa así es Rolando uff es impresionante inmensa William miren ahí afuera uy la lluvia uy rayos William truenos ya escuchamos eh así es ahí eran construcciones como pueden ver miren miren aquí está aquí está la construcción tenemos a base de paja arcilla o tierra y las piedras William que impresionante así es Rolando mira como vivían de esta manera nuestros antepasados amigos recuerda que aquí vivían los los primeros hombres de tután y amigos bueno amigos vamos a proceder ingresar a esta cueva vamos ingresa William vamos Rolando recuerden que adentro es bueno si hay visión William en día si hay bastante visión pero para poder apreciar más la zona estamos iluminando amigos un poco pero así es Rolando esto es fijo y no voy a pensar que esto se va a caer nada amigos el techo es bien estable o sea es una formación de la misma naturaleza amigos impresionante sigamos explorando esta zona William vamos Rolando es impresionante y es inmenso uff ya bueno hasta aquí creo que se puede ingresar William si hasta aquí se puede ingresar pero vean lo inmenso que es esta que es esta cueva y espacioso esta caverna y espaciote aquí vivieron nuestros antepasados amigos la verdad visiten este lugar que se va a quedar con la boca sin palabras no William así es ya procedemos a salir de esta caverna pero la verdad nos ha dejado impactados miren que hermosa vista el paisaje las construcciones impresionante amigos vamos a continuar con nuestro recorrido hacia la siguiente caverna William allá Rolando vamos porque nos quedan más cavernas que mostrarles porque si vivían aquí nuestros antepasados nos desviamos un poco del camino como pueden ver está marcado con unos cordeles y palos amarillos porque la siguiente cueva de nuestros antepasados en Tutanya está por este lado vamos William uff William ya se puede apreciar ahí miren algunas formaciones las cavernas así es Rolando aquí si vamos a ver en realidad como vivían uff la tormenta trueno amigos ya se viene la tormenta mira el cielo como está William mira así es todo está nubulado amigos se viene la lluvia se nos cae el cielo apreciémonos con estas tomas William ahí apreciamos amigos la siguiente casa o caverna de nuestros antepasados miren ganense deleitense con esta hermosa vista al fondo miren uff impresionante amigos impactados de estar en esta zona vamos a vamos a proceder ingresar a esta caverna espectacular amigos vamos vamos William recuerda que acá pues si vivían nuestros antepasados amigos como no estar orgullosos de encontrarnos en la caverna de nuestros antepasados en Tután y a William como te sientes en todo ese majestuoso recorrido así es Rolando me siento orgulloso y recordar las historias que tienen estas cavernas amigos y imaginarnos que nos llevan al pasado amigos que bonito lugar majestuoso pero no se ve nada así es aquí vivieron definitivamente William nuestros antepasados así es Rolando que espacioso mira que espaciote y amigos vamos a ver una especie de un granero donde ellos guardaban amigos donde guardaban sus granos alimentos y aún se conserva todavía la construcción y hecho por ellos mismos claro ellos construían de esta manera el paja la arcilla o tierra o barro como ellos lo mencionaban impresionante impresionante y acá guardaban sus cosas amigos que espacio así es y es bien abrigador mira aquí nada más se siente nada ni siquiera el viento el viento ni la tormenta no se siente nada así es Rolando vamos a proceder vamos a seguir recorriendo esta zona que nos está dejando impactados vamos en el camino encontramos estas hermosas formaciones rocosas William que tal impresionante Rolando vamos a tener unas formaciones de rocas que recuerda que este tipo de rocas son las estalagnitas William las estalagnitas las estalactitas y más o menos de ese tipo de minerales no William que bonita zona mira William para perderse aquí miren amigos ahí apreciamos las pequeñas cuevas que se conectan unas a otras no William si estas se conectan unas a otras amigos que impresionante lugar amigos hola 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 amigo que bacán a ver con esta a ver aquí hola 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 amigo que bacán vamos son las hermosas formaciones de la naturaleza William ya se vienen los truenos William los lámpagos vamos amigos ya estamos demasiado cerca a la casa de nuestros antepasados incluso ahí vemos algunas vacas William así es mira William que impresionante vista Rolando aquí vivieron nuestros antepasados en Tutania William así es impresionante William mira que majestuosa vista ahí tenemos pues una casa antigua todavía aún aún se conserva no se conserva aquí en Tutania impresionante el lugar amigos miren esas formaciones bonitas de estalactita y estalagnita no William escuchamos es un estito un animalito amigos miren ahí está hola no se puede mover nos está saludando William nos está dando la bienvenida amigos ahí está mira un poco ahí arriba está vamos a tratar de acercarnos pero ojalá que no se escape nomás hola hola ya se fue bueno bueno pero que buena bienvenida William vamos ya nos encontramos en la última caverna impresionante de nuestros antepasados en Tutania William que tal te parece esta majestuosa vista así es Rolando espectacular vista amigos que tenemos aquí en Tutania recuerda que amigos pues sí aquí vivían nuestros antepasados wow aquí tenemos incluso una escalera William una escalera donde pues supongo que nos dirigirá a una una especie de cueva no William claro que sí Rolando podemos podemos ingresar William vamos ya que nosotros ingresamos a todas las zonas vamos William vamos Rolando aquí podemos apreciar amigos que hay una caverna pues acá vivían nuestros antepasados acá de Tutania vamos a ingresar más al fondo vamos William y aquí como pueden ver ya no se ve un poco ya no hay visión pero sacaremos con otra cámara ahí apreciamos amigos pues sí aquí vivían nuestros antepasados definitivamente aquí sí vivieron nuestros antepasados William mira aquí tenemos aquí incluso era como una especie para poner su cama la cama era como una especie de piedras y un poco de hicho ¿no William? así es hay que ingresar a ver hasta el fondo hay que ver qué cosas nos encontramos en esta zona ahí tenemos cuidado porque el techo aquí se puede parar mira qué muchas formaciones William qué espectacular vista qué bonito qué majestuoso sí qué bacán es una especie de mesa William impresionante mira sí y aquí incluso tal vez puede ser una especie de cocina algo así William sí encontramos de todo en esta zona así es Rolando mira estas uniones amigos qué espectacular y en esta encima tenemos una vista impresionante vamos a seguir mira William para aquí ven ven para aquí mira qué hermosa salida amigos en esta zona así es ahí podemos apreciar una salida una ventana no aquí tenemos otra y podemos apreciar otra ventana por aquí como pueden ver tampoco es muy alto William aquí mira no es muy alto pero sí exactamente cabe una persona ¿no? sí ya vamos a descender tú William así es Rolando bueno amigos ya estamos descendiendo de esta hermosa cueva en Tutania vamos William baja baja sí un poco qué majestuoso recorrido amigos en serio nosotros seguiremos explorando esta zona vamos William ahí estamos explorando amigos esta zona y recuerden aquí tenemos una hermosa caída de agua William una especie de goteras qué bonitas formaciones que apreciamos en el techo mira William sí Rolando impresionante seguiremos recorriendo completo al 100% esta zona amigos mira ahí está la hermosa caída de agua a ver William qué bonito qué majestuoso lugar amigos la casa de nuestros antepasados definitivamente en serio miren ahí como como podemos apreciar amigos estamos en en una de las cavernas en las últimas cavernas donde vivían pues nuestros antepasados amigos impresionante William mira así es qué bonito amigos esto es majestuoso en serio mira enfócalo al techo está en William mira ahí queremos apreciar el techo amigos qué bonito es inmenso esta caverna amigos hola vaquita ahí tenemos unas hermosas vacas amigos miren nuestro recorrido ha llegado a su fin así es Rolando y nos vemos en la próxima aventura amigos adiós